Música Con el compromiso de que se hará el máximo de los esfuerzos para dar la mayor cobertura posible, la Universidad Autónoma de Sinaloa llevó a cabo la aplicación del examen de admisión EXANI-2 del Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior Ceneval. Música Cabe señalar que haremos un esfuerzo igual que el año pasado para que todo aquel alumno que tenga una ficha para ingreso a nuestra institución tenga un espacio asegurado porque estamos comprometidos con la Ley General de Educación Superior, estamos comprometidos con la cobertura universal. Música En la aplicación del examen para el ingreso al nivel superior para el ciclo escolar 2022-2023, el rector Dr. Jesús Maduña Molina expresa un mensaje a los sustentantes y sus familias. Música A cada uno de los aspirantes y a los padres y madres de familia, les agradecemos su confianza en la Universidad Autónoma de Sinaloa, al tiempo que les garantizamos que haremos el máximo de nuestro esfuerzo para dar la mayor cobertura posible. Música Como cada año, miles de jóvenes sinaloenses y de otros estados llegaron hasta las escuelas y facultades de la UAS para buscar una oportunidad de estudio profesional. Música El día de hoy estarán presentando su examen 23,196 aspirantes, de los cuales 22,376 lo harán de manera presencial y 820 en la modalidad desde casa por tratarse de programas educativos que se ofrecen de manera virtual. El examen será aplicado presencialmente en 76 sedes en las cuatro unidades regionales. La aplicación se realizó de manera simultánea en las cuatro unidades regionales, con un despliegue de 2,210 monitores para apoyar el proceso y con la presencia de notarios públicos a quienes se les entregó el padrón de aspirantes de nuevo ingreso. Música Y seguro de que pondrán toda su capacidad para resolver este examen, reitero mi agradecimiento a todos los involucrados, no sin antes desear el mayor de los éxitos a cada uno de los aspirantes, que este sea el primero de muchos éxitos más en su vida universitaria. Bienvenidos a la Universidad Autónoma de Sinaloa, a esos más de 23,000 jóvenes que hoy estarán presentando su examen de ingreso a nuestra universidad. El subdirector de capacitación del Ceneval, maestro Ernesto Ramírez Cornejo, explicó que se aplica una nueva versión del Exani 2, que considera módulos académicos acordes a cada carrera a la que aspiran los jóvenes. Música Llegar a este momento pues es justo resultado de un trabajo académico y logístico, muy minucioso y coordinado. Les deseamos mucho éxito a la universidad y a todos los aspirantes. Por nuestra parte deben tener certeza que el personal de Ceneval tiene conciencia, cada cuadernillo de preguntas y cada hoja de respuestas representan un proyecto de vida de cada uno de los chicos. En las cuatro unidades regionales, los aspirantes ingresaron desde temprano a las instalaciones universitarias, respetando los protocolos sanitarios para ubicar el aula donde presentarían el examen. Algunos nerviosos, otros emocionados, pero todos con la expectativa de lograr un espacio en la carrera de su preferencia. Y un equipo de universitarios y personal de Ceneval ya los esperaban para orientarlos y supervisar el desarrollo de la evaluación. Entrar y ver un montón de gente, tanta competencia por así decirlo, pues sí es un poco estresante. Un poco nervioso y emocionado por estar aquí, pues a ver si nos va bien. Presión porque es mi futuro y digamos que lo tengo en las palmas de mis manos y en mi cabeza, porque pues es un examen y pues como lo puedo pasar, puede que no y pues miedo no hay, ni tampoco estrés, simplemente es un poquito depresión por eso. Muy emocionada pero nerviosa. Y si no quedo, ay no sé, no tengo como un plan B. Un poco nervioso pero pues es parte de, yo pienso quedar, ojalá quede, Dios quiera. Si no quedo, pues, por grupo A. Sí, sí me preparé, la verdad me siento pues bien, no confiada porque pues no. Quiero estudiar medicina porque pues mi hermana estudió, ya está estudiando medicina ella y la verdad me llamó mucho la atención. Daniel Lisbeth Benítez Torres de la prepa Emiliano Zapata. Por primera vez se contó con mesas de ayuda en cada plantel y como cada año, padres y madres de familia acompañaron a sus hijos y esperaron a las puertas de las escuelas y facultades como muestra de apoyo, deseando lo mejor para ellos y reconociendo el esfuerzo de la universidad por atender la mayor cantidad de jóvenes. Pues me da mucho gusto acompañar a mi hija, pues como siempre he estado con ella. Este, pues sí, me gustaría que quedaran, no todos con la que haya emoción, pero pues igual, todo depende de ellas y pues, igual pues, pues igual para todas las mamás que estamos aquí, pues es lo que deseamos, que nuestros hijos queden y pues que sigan adelante, ¿no? Me digo, así como que estamos afuera, como en el kinder, ¿no? Esperando que salgan ellos de su estudio, pero pues igual aquí seguimos y vamos a seguir esperando. Bien emocionadas. Le comentamos nosotros que si a ella, pues le gustaría alguna otra carrera. Dijo que no, que esta carrera era la que a ella le interesaba y que le gustaba. Pues yo le dije a mi esposa, pues vamos a hacer el sacrificio para que estudie lo que a ella le gusta. Universidad Autónoma de Sinaloa